... Hablando de la didáctica del poder también, rescatar algo que lo dijiste en su momento, que era el hecho de que, mirá que bueno que Belgrano haya muerto pobre, cosa que no tendría que haber sido así. Sí, es un lugar común, muy bien instalado justamente por el poder. Cuando digo poder hablo del poder económico, del verdadero poder, ¿no? Independientemente de los gobiernos, el poder real, la Argentina, sabemos quiénes son, ¿no? Bueno, la idea es que es esa, que bien que Belgrano murió pobre, ¿no? Que bueno que este hombre murió pobre. La verdad que Belgrano no tiene nada, es una persona que vivió toda su vida, que donando sus sueldos, renunciando, donando dinero para hacer escuela, de manera tal que no tenía por qué haber muerto pobre. Pero el mecanismo de esa didáctica del poder es enseñarnos a que todos tenemos que morirnos pobres mientras ellos mueren cada vez más ricos, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante contradictoria, porque lo ponen como ejemplo de algo que ellos no son. Nos ponen el ejemplo belgraniano, ellos son lo más anti-belgraniano posible, y Belgrano los denunció hace 200 años cuando dijo que esa gente son partidarios de sí mismo. Que es una frase extraordinaria, ¿no? Alguien que es solamente partidario de sí mismo, es decir, un egoísta y un tipo que al único que le importa es lo bien que le vaya a él y a los suyos, a un pequeño grupo, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros, en nuestra zona, a Sarmiento de los trató bastante mal. No es un problema de los correntinos, te digo, es un problema de mucha gente, ¿no? Que él ha tenido, evidentemente, un gran desprecio por el habitante originario, por el gaucho, por las personas de aquí, una persona altamente contradictoria, que ha tenido cosas muy positivas, pero evidentemente su pensamiento era un pensamiento tremendo, sobre todo a la luz de lo que vemos hoy las cosas, ¿no? En aquel contexto, sin ningún ánimo de justificarlo, era un pensamiento bastante común. Mucha gente era racista, mucha gente pensaba, despectivamente, de las clases subordinadas, como se sigue diciendo. ¿Era costumbre de la época? Sí, más que costumbre, era una formación. Formaban a la gente en aquellas escuelas positivistas, con racismo, con la idea del blanco como superior, de todo lo local, como vinculado al atraso, poniendo la carga en la víctima. O sea, suponiendo que el gaucho es ignorante porque quiere decir ignorante, ¿no? Omitiendo hablar que ellos, que tenían la responsabilidad de poder, no los educaban, no les daban mejores condiciones de vida, de higiene, de cultura. Entonces aparece la víctima como victimario o como culpable. Cosa que sigue ocurriendo hoy, ¿no? Cuando te dicen, fíjate cómo viven. Bueno, como si a la gente le gustara vivir en las condiciones en que vive, ¿no? Esta idea que prende mucho en la clase media, lamentablemente, es que la culpa la tiene la víctima, ¿no? Pasa con la mujer violada, ¿no? Lo primero que se hace es sospechar que tiene una vida sexual agirada, que hasta nenas de 9 años que han sido violadas se empiezan a preguntar por su vida sexual. Es una cosa realmente enferma, ¿no? Pero que prende en una sociedad que tiene muchos problemas, evidentemente, ¿no? Este problema de comprensión, de formación muy autoritaria. Entonces eso se traslada a todos los aspectos sociales también, donde el pobre tiene la culpa de ser pobre, ¿no? Antes de terminar, Felipe, nosotros somos de un programa que se llama República Aparte, una frase que, no sé, para nosotros significa, bueno, mucho. ¿Qué no podés decir con respecto a esa frase? ¿De dónde viene? Y República Aparte también es la república con la que uno puede soñar, con la que soñó Platón, con la que sueña la utopía, ¿no? Sí, la república que uno se imagina que es la mejor, seguramente, porque es la que uno sueña y el desafío es convertirla en la república de todo, que no sea aparte, sino que sea de todo. Pero primero hay que soñarla, así que está muy bien, una república aparte está bien.